Ovejas, pavos, gallinas, burros y hasta dromedarios. El Belén viviente de la Caja Rural de Castilla-La Mancha vuelve a sorprender con su fauna y figuras. Hoy se inaugura y ya recibía la primera visita. Un Belén muy querido por todos los niños. El año pasado 21 colegios de Castilla-La Mancha, de Toledo, Madrid incluido, Ciudad Real, con 1.611 niños que vienen a visitarlo. Este año son unos cuantos más. Hasta 2.000 niños de diferentes colegios de la provincia de Toledo van a visitar a los animales. Y esto es una tradición consolidada por los toledanos y especialmente por esos niños que están deseando que este Belén esté no solo para rememorar las escenas bíblicas de la Navidad, sino también para compartir y convivir y que vean que los animales siempre han convivido con el hombre. Unos animales que van a convivir durante la Navidad en estos 1.000 metros cuadrados, decorados con piedras, agua, madera y en los que hay instalada una calefacción para que no pasen frío. Una tradición consolidada por la caja rural y que estas Navidades se suma a la oferta de Belénes que hay en la capital regional. Y bueno, yo creo que Toledo se convierte en Navidad en la ciudad de los Belénes, porque son muchas las personas que vienen y que hacen la ruta en diferentes sitios de la ciudad, las diferentes instituciones que ponen sus Belénes y que hacen que los niños y las niñas de Toledo vayan a disfrutar. Estas Navidades calculan que más de 100.000 personas van a visitar este Belén viviente, algo que desde la caja rural de Castilla-La Mancha creen que puede favorecer al comercio y al turismo en la ciudad de Toledo. ¡Gracias!